El pasado fin de semana se llevó a cabo un acto de limpieza del terreno donde va a estar ubicada las aldeas solidarias y en Buenaventura. Un programa que va a beneficiar a más de mil familias en esta ciudad. La Federación de Empresas Solidarias de Colombia, FESOC, realizó una jornada de limpieza y rocería del lote donde se construirán las viviendas de este magnífico proyecto, el cual sus beneficiarios ya ven cada día más cerca el sueño de tener casa propia. Bueno, la realidad me siento muy contenta porque pues prácticamente muchas personas están muy desilusionadas de que las cosas no se daban. Para la honra y gloria del Señor ya estamos aquí en el terreno, ya hay, ¿qué te digo? Hay esperanzas y gloria a Dios porque conocimos el terreno, trabajamos en él, todos unidos. Demasiadamente contenta por mí y por mis hijos porque el proyecto que me metí se ha hecho una realidad. Y eso es lo que queríamos y que pues mucha gente pues desconfiaba igual. Ya estamos aquí y por una, y gracias a Dios a la doctora, por ella, se han hecho, Dios y ella, se han hecho las cosas. Para las directivas de FESOC, esta es una de las distintas actividades que se van a realizar para avanzar en este proyecto de gran importancia, que beneficiará a más de mil trescientas cincuenta familias. La jornada que se coordinó con todas las organizaciones para venir aquí al terreno a hacerle una limpieza y la gente está más animada. Es un proyecto que ha sido tres años luchado, trabajado y que ya estamos en las puertas del inicio. Falta ahora es lo del POT, pero es una bendición para la gente y muy agradecida porque la alcaldía ha dado su respaldo. La jornada incluyó la instalación de una valla publicitaria a la altura de la entrada de Citronela para que la comunidad conozca más sobre este programa habitacional. Tercer concurso Carta del Niño Jesús organizado por Gane Buenaventura Hidagua. El ahora tu carta con material reciclable y autóctono de la región, con un diseño alusivo a la marca Gane, y envía al antes del 15 de diciembre, anexando diez mil pesos en colillas o ganadores de doble chance o lotería en línea. El jurado tendrá en cuenta el tipo de material utilizado, los diseños más creativos, y los mejores mensajes serán leídos en el noticiero de Buenaventura. Pueden participar niños entre 4 y 12 años de edad. Gane Buenaventura Hidagua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacil.